Año del 78 Del estado de Oaxaca Adrián por nombre llevó Apenas cumple el don año Dios su padre le quitó Su madre Esther vendía flores y adelante lo sacó Aunque tortillas con sal pero el hambre no aguantó Cansado de la pobreza queriéndose superar Cruzaba por el desierto solo dieciséis de edad Por firme le apodan fierro con los gringos fue a llegar Voy a mandarle un bonito saludo a sus dos sobrinos Los de la barba cerrada Y arriba Washington Viejo La suerte lo acompañó y trabajando muy duro Se casó con una güera sus hijos son el futuro A sus hermanos aprecian su familia es orgullo Baja la super del once y siempre en los buenos carros He seguido en los casinos Uno de mota fumando Cerveza vino del bueno Al cabo pa' eso trabajo Su padre hoy le hace falta Pero ha de estar orgulloso En Washington se la lleva Le dije pierdo eso apodo Cure me iba a superar Hoy vivo a gusto a mi modo No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina